Quisiera hacerte una pregunta. ¿Se puede? ¿Qué quieres? Digo si se puede sino... Déjate de mamadas. Me choca. ¿Por qué dices que soy una cualquiera? Mija, si de lejos se te nota. Créeme. Que no ves ni cara de inocencia. Ni tú misma te lo crees. Bueno sí, lo acepto, pero fue por necesidad. Ajá sí, cómo no, ¿me quieres ver la cara de pendeja? No, ya pasé por ahí. Oye, todos hablan de ti. Veza la cara de pendeja que está ahí. ¿Quién vergas? Sí, la cara de puta mosca muerta con trajesito de soldado. Se pasan. ¿Y por qué dices que fue por necesidad? Porque vivía en el Distrito 12, mi familia se estaba muriendo de hambre. De verdad soy muy pobre, salí sorteada en los juegos, pero como soy muy valiente y hábil con las armas podía matar a todos con facilidad, pero como soy modesta preferí trabajar de puta en el tamarindo. Mira cabrona, a mí no me quieras ver la cara. Estoy diciendo la verdad. Ah sí, ¿verdad? ¿Tú? Por favor no me hagas reír, así que eres una perra. No me hagas reír, así que eres una perra. No me hagas reír, así que eres una perra. No me hagas reír, así que eres una perra.